Escena 1, plano 2, toma 4 Acción Es esta hora de morir ya una sensibilidad Día de la boda de Cristo Incensibilidad Ya que nada me consuelve Mi mujer me ha dejado De una telenovela Se dice bien negra el café pero me va a poner Hola 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 ¿Sabes que me viene mucho lo de... Se habla de usted, el usted, claro Pero incluso a gente joven A gente joven No, no, este es así No, pero es que no voy a ir hasta ahí Para no ver la muerte No, 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 no Como así Ese hijo no es suyo, pero él no sabe nada Por mi que no se preocupe no diré ni una palabra Creo que es mejor que no os hagáis muchas ilusiones. Jaume me ha dicho que me dejaría todo el dinero para mí. ¡Perro! ¡Chique! ¡Perdona! ¡Chique, Chique, Chique! Un momento. Perdona, putita. Pero es mi papá. No te dejes provocar. Ya quiere que si quieres te te pidas al burro de su novio. ¿Qué te falta? ¿No sabe distinguir un burro de un vivo? Sí, me apetece. Y al cura y al burro. Es un momento muy delicioso. ¡Nacurado! ¿Puede ponerse muerto? ¿Cómo no? Ahora mismo. Wellington. Qué pena, Jaume. Qué pena. Qué pena. No me quiere ninguno. Mi Cerno, madre mía. Mamá. Yo te traje problemas. Un poquito más por frente. Mis amigos. Qué suerte que están aquí conmigo. Un poquito más por frente. ¿Te gusta el de Cerno? De verdad, ellos... ¡Hala! ¡Pero que se te dan las manos! Aquí veo rollete, eh. Aquí veo rollete y directo, eh. Mi amante, la madre de mis hijos. Mi mujer y mi hija. Mi mujer y mi hija, madre. Qué suerte de las... de la novela. Ya tenía que haber dicho. Señor juez. Señor juez. Tienes que ir acá. Esto lo he pensado bien. Y lamento llorar. Cariño mío. Cariño mío. Cariño mío. Con una telenovela. No. No hay quien pueda. Con una telenovela. Oh no. No hay quien pueda. Con una telenovela.